...social, medios de comunicación, el sistema, ¿te incita o te excita a que hagas algo? Piensen bien antes de responder que cada uno tenga su propia respuesta. ¿Medio de comunicación decís si te excita? Medio de comunicación, el sistema y el contexto político, ¿te incita o te excita a que hagas algo? Pero, el que te incite puede ser a varias cosas. Eso lo podemos discutir después, pero... No, pará. Yo te hice una contrapregunta y vos se la tenés que definir. Por eso, me hizo una contrapregunta, no me dio una respuesta. Ahí está. ¿Vos? ¿Vos? ¿Te sigo ganando, hermano? 4 a 1 te vengo ganando. No importa, no importa. Una cosa es la excitación y otra cosa es la ilusión. Pero él decía que todas las mujeres me daban la razón. que le preguntemos a hombres. Y le pregunto a hombres y sigo ganando. Así que... No, no, te excita. Hay que ver a qué. No aceptan la derrota. No aceptan la derrota. ¿Te diste cuenta? No aceptan... No, no, no. Yo no aceptan la derrota. Te excita. Hay que ver a qué te incita. Pero te incita. También dependa de qué medio consumís vos. Yo lo que planteé es que te excitan los medios a hacer algo. Él es el que plantea que te incitan. Te incita. Para mí te incita. Te incita. Por eso te digo. Por el hijo te incita porque la incitación es... Pero vos decís, como el hijo uno solo te defendió en todo el camino. Le preguntamos a mujeres y varones. No le gusta la democracia. Ya está. No le gusta la democracia. No le gusta la democracia. No le gusta la democracia. No le gusta la democracia.